¡Muy buenas y bienvenidos un día más a Real Madrid Fans! Y vamos con mi sección favorita, que es la sección de qué haría yo si fuera entrenador, presi y o director deportivo del Real Madrid. Y vamos ya a deciros, bueno ya prácticamente estamos acabando con la sección, y vamos a decir cómo quedaría confeccionada la plantilla, vamos a ir puesto por puesto. Y luego os voy a poner todas las posibles formaciones que yo haría con todos los jugadores que quedarían en mi plantilla de mi Real Madrid 2020-2021. Vamos allá. En primer lugar hablaremos de la portería, donde estarían como veis Thibaut Courtois, Andréi Lunin y Moja Ramos. En el lateral diestro, ya veréis que tenemos como mínimo dos tíos por puesto. Tenemos en el lateral diestro a Dani Carvajal y a Raf Hakimi. Centro de la zaga, y aquí pongo a los cuatro centrales que formarían en el Real Madrid. Y tenemos a Varane y a Eder Militao como centrales diestros. Y como centrales para el flanco zurdo estarían el Capi, Sergio Ramos y por supuesto Nacho Fernández. Recordemos que tanto Eder Militao como Nacho Fernández podrían jugar tanto de lateral diestro como en el caso de Nacho sobre todo como lateral zurdo en caso de emergencia. Vamos ya por el lateral izquierdo y hablamos de Fernand Mendy y de Marcelo. Los dos laterales supongo que esto es lo que va a traer más controversia, lo que va a traer un poquito más de polémica por el hecho de que yo confío un año más en Marcelo. Creo de verdad que es el último año en que debería estar en el Real Madrid, pero yo dejaría esa temporada además para que Sergio Reguilón se apogue en el Sevilla, como he dicho en vídeos anteriores. Y seguiría contando con Marcelo en un papel más de líder de vestuario que no de contar con tantos minutos en plantilla y más que sí como jugador de rotación. Bueno, nos vamos ya al centro del campo y lo ponemos también. Tenemos seis centrocampistas y tenemos a Casemiro, a Modric y a Kroos. Modric también posee un poquito como el rol de Marcelo, quizá teniendo más minutos de los que yo le daría a Marcelo. Pero en este sentido sí que es verdad que Modric sería un rol más secundario, pero por supuesto se ha ganado el derecho a elegir Luka Modric. Yo lo hago basándome en el plan A, luego ya os explicaré cómo iría el tema con los fichajes. Pero bueno, en principio Casemiro, Modric, Kroos y luego como veis también en pantalla tiraría de Fede Valverde, Martín Odegaard e Isco Alarcón. Estos son los seis centrocampistas que yo veo para mi Real Madrid. En el extremo diestro contaría con el brasileño Rodrigo Góez y con Marco Asensio. Creo que esta temporada tiene que ser la temporada para Marco Asensio y bien ya rendir como se espera de él en el Real Madrid o buscarle una salida. En el extremo izquierdo del equipo contaría con Eden Hazard que vino para ser jugador franquicial Real Madrid y vamos a darle este segundo año para que demuestre al 100% su calidad y siempre exigiéndole que venga en un estado físico óptimo y que no venga gordo como un cerdo como vino en la pretemporada pasada. Y luego en el extremo azul también vemos que está Vinicius Junior que venía cada vez jugando mejor, cada vez se ve más acoplado, con más desparpajo y con una actitud muy muy positiva para poder mejorar y convertirse en un grandísimo futbolista. Con lo cual Vinicius y Hazard van a tener muchísimos minutos ambos. Y ya nos vamos a la punta de ataque donde ya veis mi tridente, los tres que tengo para jugar de delanteros en el Real Madrid. Tengo a Karim Benzema, tengo a Luka Jovic y tengo a Erling Haaland. Como veis es la única incorporación que veis en el equipo Erling Brown Haaland. ¿Por qué? Porque creo que son tres jugadores que aunque jueguen de delantero los tres, son perfiles muy muy diferentes. Y ahora si os parece lo que vamos a hacer es ver los tres esquemas que yo propongo y cómo estarían distribuidos los jugadores en cada uno de estos esquemas de estas formaciones que yo propongo en el Real Madrid. Lo primero que vamos a hacer es analizar el Real Madrid con un 4-3-3. Vamos a por ese 4-3-3. En el 4-3-3 vemos evidentemente la disposición de Courtois, Lunini y Moja. Lateral diestro sería con Carvajal o Akraf. Centro de la zaga para Varane, Militao y Ramos Sonacho. Lateral zurdo para Mendy y para Marcelo. Y en el centro del campo de tres ahí vemos Casemiro o Valverde. Ya veis que a Valverde lo pongo que puede jugar tanto de medio centro puro como también de interior donde cuando no jugara él coloco a Luka Modric. Y luego en el otro interior coparía en el puesto Kroos, Odegaard e Isco. En ese puesto evidentemente parten con más ventaja Kroos y Odegaard y a Isco le costaría un poquito más entrar. Ya veréis que en otra formación sí que beneficiaría más a Isco en cuanto a minutaje. Pero bueno, en esta formación es cierto que lo tendría un poco más jodido para jugar. Y luego en el tridente que formaría arriba con este 4-3-3, pues en el extremo diestro tenemos ya veis a Rodrigo, a Marco Asensio. Y luego yo creo que también podríamos darle muchos minutos a Rafa Kimi dependiendo del tipo del partido y del rival al que nos enfrentemos. Y por supuesto teniendo en cuenta las bajas y las rotaciones. Como os dais cuenta yo en esta sección tiro mucho de rotación. Me gusta mucho que todo el equipo esté metido, que todos los jugadores vayan teniendo muchos minutos. Porque en un momento dado, clave de la temporada, te vas a ver con adversidades. Y si tienes jugadores con un rodaje es muy, muy, muy posible, mucho más posible la verdad, que te dé un rendimiento óptimo que no si entra y juega prácticamente de cero. Con lo cual veo absolutamente fundamental que en un gran equipo como en el Real Madrid juegue mucho todos y que todos estén siempre listos. Vamos ya al extremo zurdo donde estarían evidentemente Hazard y Vinicius Jr. que ya he mencionado. Y ambos sendos van a tener muchísimos minutos y van a contar con muchísimas oportunidades. Y luego arriba en este esquema de juegos y que es verdad que tenemos a tres tíos para un solo puesto y tres tíos que para mí cualquiera de los tres es una pena dejar en el banquillo. Y yo aquí lo que haría es, en base al rival que tengamos, ver qué delantero se adapta más para poder hacer daño al rival que tengamos delante. Vemos que tenemos a Benzema, a Erling Haaland y a Luka Jovic. Si necesitas un delantero que sea más asociativo, tirarás de Benzema. Si necesitas un jugador que te sepa jugar mejor de espaldas, tirarás de Luka Jovic para que se asocie dando el balón a banda. Y si necesitas un absoluto cañonero, vas a contar evidentemente con Erling Brown Haaland. Bueno, ya dicho esto en cuanto al 4-3-3, vamos a pasar a un 4-2-3-1. Ahora os lo voy a poner, ya lo veis en pantalla, con un 4-2-3-1 que es una formación que era muy de Mourinho. Era una formación en la que confío plenamente Mourinho. Y evidentemente pues en cuanto a la portería de la defensa es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que en el 4-3-3 este esquema. Estos cinco tíos, digamos que van a jugar, el porter los cuatro de atrás, siempre van a ser los mismos. Aquí sí que no va a haber mucho cambio. En cuanto al centro del campo, ya veis que en vez de jugar con un único pivote defensivo, lo que hacemos es proteger y jugar con dos y solamente poner a un medio a punta. De manera que este sería el que tire líneas y para un juego más de contragolpe, de cara a abrir a los extremos y jugar balones en largo. En cuanto al doble pivote que tendríamos aquí, pues evidentemente aquí Fede Valverde para mí adquiere mucha importancia porque creo que bien puede suplir a Casemiro o bien a Toni Kroos, pero creo que Fede Valverde es capital en este esquema de juego. Obviamente Casemiro y Kroos. Aquí evidentemente el perjudicado así como en el 4-3-3 en mi opinión era disco. Aquí el gran perjudicado es Luka Modric. Yo aquí a Luka Modric sí que es verdad que no le veo tanta cabida porque para jugar de media punta ya veis que tiro más de Odegaard y de Isco porque los veo en mucha más plenitud y sobre todo más dispuestos a zafarse físicamente y a poder mostrarse más desequilibrantes en la faceta ofensiva. Evidentemente arriba jugaremos con el extremo diestro y el extremo zurdo exactamente igual que en el otro caso y en la punta igual, Rodrigo Asensio Arraf y Azhar Vinicius por la izquierda y arriba, Benzema, Haaland y Jovic. Y volvemos a lo mismo, aquí sería cuestión de determinar, de analizar cuáles son las debilidades del rival para poder poner a los tíos que puedan hacer más daño y resultar más incisivos. Creo que es un esquema muy interesante y del cual el Real Madrid podía tirar en numerosas ocasiones. Y ahora vamos con un esquema que ahora veis en pantalla que es el 4-4-2 donde jugaríamos en rombo y con un segundo punta y un delantero centro al uso, a la antigua usanza. Aquí vemos portería y defensa absolutamente igual como hemos visto en los otros esquemas y aquí en el rombo vemos Casemiro como medio centro puro o Fede Valverde. Fede Valverde podría actuar como interior y aquí Luka Modric ya volvería a tener más minutaje y aquí el que creo que es el gran beneficiado es Isco Alarcón. ¿Por qué? Porque Isco Alarcón te puede jugar tanto en el interior como en la media punta donde vemos que se tendría que repartir dos minutos con Odegaard y Hazard. Aquí Hazard le he buscado una nueva ubicación porque creo que jugando como media punta teniendo dos delanteros por delante con la creación que tiene este futbolista en sus botas podría ser de verdad muy provechoso para el Real Madrid y surtir de balones a dos futbolistas con más pegada que él. La otra opción como veis es ubicarlo como segundo punta donde yo pondría o a Hazard o a Benzema o a Rodrigo Goez. ¿Rodrigo Goez por qué? Porque yo creo que su posición 100% no va a ser la de extremo diestro donde sigue ubicado en las otras dos formaciones. Creo que Rodrigo con la pegada y con la llegada que tiene puede hacer muchísima pupa jugando como segundo punta y aquí sí que evidentemente como referencia ofensiva y así que solo tendríamos que elegir o a Erling Haaland o a Luka Jovic. ¿De qué dependerá esto? Pues una vez más si necesitas juego de espaldas vas a tirar de Luka Jovic. Si necesitas un absoluto cañonero vas a tirar de Erling Haaland. Al final también evidentemente estos tres esquemas que yo propongo dependerán muchísimo del rendimiento de los jugadores. Yo creo que son tres esquemas que dan como para elegir acerca de los tres jugadores. Y ahora vamos a hablar de los jugadores que podría fichar el Real Madrid pero que para mí son plan B. Ya habéis visto la formación que yo tendría y repito, esta es la plantilla con la que yo contaría. Pero hemos analizado también otras casuísticas a lo largo de esta sección como por ejemplo la no renovación de Sergio Ramos. En el caso de no renovar Sergio Ramos tiraríamos o bien de De Ligt o bien tiraríamos de Dayot Upamecano. Dos centrales muy jóvenes pero que cada vez están más contrastados y con los que creo que podríamos hacer una proyección de carrera brutal y que cualquiera de los dos haría buena pareja con Rafa Varane que pasaría evidentemente a ser la referencia en defensa del Real Madrid si es que no lo es ya por cierto. Y luego por último pues en cuanto al centro del campo también hemos estado analizando que lo que a mí me gustaría es que Luka Modric siguiera teniendo un rol secundario y que Martín Odegaard regresara ya de la Real Sociedad porque en este sentido el Real Madrid tendría jugadores que de sobra conocen la casa y que creo que te pueden dar un rendimiento. Es verdad que con Modric no tienes vistas a futuro pero se ha ganado el derecho a elegir y creo que entonces se podría pasar a cometer el fichaje de un centrocampista un año más tarde. Y por consiguiente Martín Odegaard, qué decir, es un tío que tiene todo su futuro ligado al Real Madrid y que viene mostrando unas cualidades, unos mimbres y unas aptitudes que creo que el Real Madrid no debe dejar escapar. Pero insisto, de no poder tirar de uno de estos dos, porque yo no creo que los dos te digan que no, pero en el caso de que Modric decida probar un último gran contrato fuera del Real Madrid o tener un retiro ya en la MLS o bien Martín Odegaard te diga que quiere seguir dos años más en la Real Sociedad siempre vas a tener la opción. Don Iván Debe, que ya sabéis como he hecho en algún vídeo anterior haciendo un análisis con otros centrocampistas que pudieran interesar al Real Madrid, creo que calidad, precio y rendimiento esperado creo que es el jugador que más se adaptaría para poder venir en el puesto de cualquiera de estos dos. Y evidentemente Don Iván Debe, en cualquiera de las tres formaciones que yo os he estado proponiendo, cabe tanto ocupando el sitio de Luka Modric como de Martín Odegaard debido a las prestaciones futbolísticas que tiene este jugador holandés. Bueno, hasta aquí el vídeo acerca de la plantilla, así que daría mi plantilla del Real Madrid. Ya veis que tampoco haría mucho movimiento, que de entrada, si no hay grandes marchas en el Real Madrid yo lo que haría simplemente es fichar a Erling Haaland y volver a traer algunos cedidos con lo cual creo que estoy proponiendo un plan bastante plausible, sobre todo a nivel económico y creo que tendría un impacto mediático importante el hecho de tener a un futbolista como Erling Haaland que creo que es un tío que tiene mucho tirón y que llamaría muchísimo e ilusionaría a los jugadores a los jugadores, perdón, a los aficionados. Comentarme qué os parece lo que yo propongo, qué os parece las opciones que os doy como plan B para las dudas que yo puedo tener en el equipo Real Madrid 2020-2021. Darme like, suscribiros que me ayudará un montón. Este es mi equipo, esto es lo que hay, esta es la visión que tengo yo de mi Real Madrid. Suscribiros y nos vemos en el siguiente. Adiós.